Irene, atacas demasiado rápido las preparaciones. Tienes que ir más tranquila. Lo intento. Pues deja de intentarlo y hazlo. Yo no voy a cambiar la coreografía por ti. Sé perfectamente que lo puedes hacer. Vale. Vamos desde arriba. Vamos desde arriba. Para, para. Irene, sigue sin estar bien. Si no embarcas bien tu preparación, Israel no te puede ayudar. Vale. ¿Tengo que buscar otro a Isel? No, no es eso. Solo necesitamos más ensayos. No, no los hay. O resuelvo esto ya o tengo que buscar otro elenco. No, no lo hay. No.